La reina de las reinas va, freestyle, y esto va así, ja Todo el mundo se pone a hablar de mi y no me importa lo que tengan que decir Ellos piensan que conocen mi vida entera Todo el mundo se pone a hablar de mi y no me importa lo que tengan que decir Ellos piensan que conocen mi vida entera Déjenme decirles que me vale madre, que hablen mal de mi a mi me vale madre Me importa un carajo pues me vale madre, piensen lo que quieran es que me vale madre Tomarme fotos, a ti te pagan para comerte el toto Esa es la diferencia entre tú y yo, así que no te haga la víctima decir que no Hablen lo que hablen y digan lo que digan A mi no me importa esas putas tan ardidas Hablen lo que hablen y digan lo que digan Van para el carajo porque yo voy para arriba, ja La reina de las reinas va, ja Déjenme decirles que me vale madre, que hablen mal de mi a mi me vale madre Me importa un carajo pues me vale madre, piensen lo que quieran es que me vale madre Déjenme decirles que me vale madre, que hablen mal de mi a mi me vale madre Me importa un carajo pues me vale madre, piensen lo que quieran es que me vale madre Me encanta cuando ellas me miran a mi, cuando me critican y hablan hasta fuck y morir Piensan lo que me dicen a mi me va a doler, escuchen esta mierda para que logren entender Que hablen mal de mi me vale madre, que digan lo que digan me vale madre Me importa un carajo pues me vale madre, kiss my ass bitches, cause me vale madre Queen K Me vale madre putas The Queen of Queens Yeah